NINJA Capítulo 19 TINERO Y SECUESTRO País del fuego barra con oa barra 9 An la aldea estaba orgullosa a la luz del astro rey que ya había bañado a todos los pobladores con su calor matutino los ninjas de todas las divisiones desde Genin, Chunin, Hounin y ambos estaban en las misiones de emergencia para la restauración de la aldea el hecho de que ya hubiera una nueva okage estaba siendo un buen motivador a que el pueblo reiniciara su calma común en el hospital de Konoha en estos momentos se estaba viviendo una situación emocionalmente necesaria Sasuke Mikoto abrazaba a su hijo varón mientras este finalmente salía del coma inducido por los medicamentos para aliviar el dolor el joven Uchiha estaba más pálido de lo usual su cabello negro cuervo había perdido algo de su brillo y claramente estaba más flaco con algunas marcas en su piel producto de las costras que hasta hace unos días habían sido pústulas de tejido necrótico en su piel Tsunade había estado trabajando mucho con Sasuke para que el joven en menor tiempo posible volviera al servicio activo pero a su ritmo actual Sasuke tardaría entre uno a dos meses en siquiera ser considerado para una misión rango D pero el joven Uchiha estaba fuera de peligro después de ser besado por un yokai, una anécdota que muy pocos pueden contar y seguir vivos Tsunade en estos momentos estaba tomando su primer día oficial de okage con todas las reuniones, asignación de misiones y papeleo involucrado pero Mikoto agradecía enormemente a su maestra el hecho de que su hijo no estuviera en las manos de un shinigami prontamente Mikoto sonrió ahora que su hijo menor estaba bien podía relajarse después de una época muy difícil así la Uchiha dejó a su hijo seguro en la habitación del hospital barra en la oficina del ocaje barra Tsunade maldecía su suerte en este momento no tenía idea de lo que se había metido recién había pasado su coronación y hoy estaba tomando sus responsabilidades oficiales se sorprendió mucho de las misiones y obligaciones actuales de los ninjas en reparar la aldea y otras de vigilar el territorio del país del fuego y la aldea estuvo dando algunas misiones simples y recibiendo reportes de misiones de todos los rangos para ella Shizune era mejor asistente que la mujer que estaba siendo reemplazada como secretaria del anterior ocaje sorprendentemente al ser reemplazada se descubrió que ella estaba recibiendo sobornos por incluir documentos que el ocaje debía firmar cuando estos tomaban otros caminos más largos en la vía legal ahora estaba leyendo el reporte del chunin frente a ella Naruto, quien, con su gabardina blanca y quemada en las mangas y parte inferior con las cadenas guardadas en sus manos, una camisa negra cubriendo una malla metálica pantalones ambus negro con vendas y su banda ninja en su frente Tsunade leía el reporte de la misión Rango A pasada a Rango S que Naruto le entregó sobre su propia recuperación a la aldea se sorprendió que el niño fuera tan preciso a la hora de escribir un detallado informe de eventos con fechas, horas y anotaciones específicas el niño sin duda se estaba ganando su título de hounin especial aunque de momento chunin especial parecía más apropiado bueno Tsunade suspiró buen reporte, este es tu cheque de caja para cambiar por la misión Rango S le dijo tranquila gracias Naruto tomó el cheque entonces órdenes va a Achan le cuestionó a Tsunade, ganándose una vena en la frente de la mujer rubia bueno mocoso, de momento no tenemos misiones importantes le dijo ahora que recuerdo lo vio, nunca te dieron tu chaleco chunin le pasó el mencionado chaleco antiproyectiles verde claro Naruto lo tomó bajo su gabardina y se lo colocó para volver a ponerse la gabardina Tsunade no pudo evitar ver al padre en la silueta del hijo otra cosa le cuestionó Naruto Tsunade lo vio de hecho Tsunade vio una hoja tengo la información de tu situación particular en la mesa sé que por parte de tu linaje Namikaze debes desposar a tres chicas una de Iwanieta de Onoki otra de Suna hija del Kaze Kage y otra de Kiri una miembro especial del escuadrón de cazadores Anbu le comento Naruto suspiró en un asentimiento es por el bien de la aldea Naruto lo decía más para convencerse a sí mismo ¿qué hay con eso? le cuestionó digamos que en la próxima reunión de concejales espero que recibas muchos documentos ella solo señaló una pila de documentos amontonados de comerciantes, nobles y clanes explico a qué tipo de documentos se referían Naruto suspiró y gruño entiendo algo más o Kage Sama el tono que uso le dijo a Tsunade que Naruto ya no estaba de un humor para ser sociable nada toma tres días de descanso como marca el protocolo y regresa aquí para la asignación de una misión eso o puedes presentarte a la oficina central de Chunin donde te pueden asignar a una de las unidades de manera temporal para que cumplas misiones en equipos le explicó Tsunade Naruto pensó las dos opciones del sistema trabajar solo o trabajar en equipo entonces si ya no hay nada estás despedido le dijo Tsunade pero Naruto no se movió de hecho, como cabeza del clan Namikaze quisiera señalarte un problema que afecta a mi clan Naruto llenó una mano a su gabardina y sacó un rollo de sellado que había hecho con todo lo referente a su herencia paterna Tsunade lo vio curiosa esperando que le explicaba de qué situación se trataba algo que llega al nivel daimyo dijo Naruto abriendo el pergamino y sacando todo su contenido Tsunade pasó las siguientes horas dándose cuenta que tantos problemas podía causar una persona con la ayuda de los consejeros de locaje sin duda se necesitaba hacer algo con esos ancianos y la sugerencia de Naruto fue algo que le abrió los ojos a Tsunade una forma que no había contemplado de deshacerse del uno de los más grandes problemas de la aldea barra en Konoha barra distrito comercial barra Tenten y Akira estaban caminando juntas después de haber acabado una pequeña misión que involucró el patrullaje del perímetro que rodeaba los campos de entrenamiento hoy se sorprendieron al encontrarse con Hinata y Uga acompañada de Shino Aburame y Kiba Inuzuka el equipo 10 ¿qué pasa Akira-chan? le cuestionó Kiba con un claro tono que intentaba ser coqueto claro viendo de alguien como Kiba para alguien como Akira el intento de coqueteo no hizo más que molestarla ¿aún nada de esa misión? cuestionó Akira a Hinata después de que Hinata y Ino le comentaran a Akira y Mikoto lo que ocurrió cuando fueron a revisar el templo de País del Fuego y los sucesos extraños Hinata había sido una de los pocos genin que sabían algo respecto al anciano que seguía en coma llamen a Akira paranoica pero el hecho de que apenas unos días después de casi morir por un bijul y un ejército de yokais y que un templo dedicado a proteger a la tierra del fuego de los yokais fuese destruido en su libro tenía la marca de conexión Kiba se molestó de ser ignorado por la belleza de cabello negro que era Akira ¿oye por qué le preguntas a Hinata y no a mí? yo también estaba ahí se quejó Kiba molesto con ser ignorado por Akira porque es obvio que no tienes la confianza suficiente para manejar la información delicada Akira dijo Shino Shishino tiene razón dijo Akira de todos tú eres quien menos puede mantener en secreto algo Akira le dedicó una mirada molesta a Akira el anciano sigue dormido y no sabemos nada comentó Hinata esperamos que con Eiritsuna de aquí ella pueda hacer algo explicó la yuga la noticia que la mejor médica del continente elemental había regresado a la aldea y que ahora era la ocaje lleno de expectativas y una seguridad necesaria al pueblo lo que lentamente iniciaba a sanarse si la ocaje todavía no puedo creer que ella esté con nosotros Tenten no ocultaba su entusiasmo por la mujer rubia después de todo ella era su modelo como Shinobi Akira sintió el hecho de que Tsunade fuera la ocaje sin duda traería una mejora al pueblo solo esperaba que se revisara el estándar de la academia Shinobi y se permitiera tener más acceso al conocimiento de ciertas ramas del ninjutsu que solo los médicos tenían oigan no me ignoren Kiba gritó a los demás quienes no le prestaban atención en la plática deberíamos seguir nuestro camino sugirió Shino Kurenai sensei todavía nos pidió reunirnos para entrenar el aburame dijo esto mientras seguía avanzando adiós Akira-san, Tenten-san Hinata se inclinó ante ella nos vemos linda al rato te busco le dijo Kiba a Akira ganándose que un kunai fuera lanzado contra su cabeza el inuzuka apenas lo esquivó Akira lo veía con su sharingan activo Kiba salió corriendo alcanzando a sus compañeros espero que Lee esté bien dijo Tenten mañana se someterá a una cirugía con ayuda de Tsunade-sama le explicó a Akira si funciona Lee podría volver a ser un ninja explicó Akira asintió bueno hizo un buen trabajo con Sasuke de pronto Akira vio su aliento y que caía nieve se extrañó así como los demás aldeanos hasta que vieron a Naruto persiguiendo a un gigante ser parecido a un león pero lo que llama su atención eran las alas de murciélago Akira no dudó y saltó para seguir a Naruto en ayuda Tenten hizo lo mismo Naruto lanzó sus cuchillas y atrapó una de las piernas de la criatura en sus cadenas picudas antes de jalarlo y hacer que el animal se estrellara en el pateo de la academia el león gruñó molesto cuando Naruto le saltó encima escupe Naruto metió su mano en la boca de Leo mientras con una de sus cuchillas evitaba que este cerrara la boca el león era demasiado grande de casi 6 metros de largo y 4 de alto aún con sus alas cuando Tenten y lanzó shurikens a las alas del león que no dejaba de sacudirse con Naruto sobre él el león gruñó de dolor Akira simplemente sacó su ninjato en su cintura y le cortó una de las piernas a la criatura creo que será por las malas Naruto sacó sus cuchillas y con estas le cortó la cabeza al león para luego seguir hasta su estómago y para sorpresa Tenten y Akira sacará un pequeño macaco de piel azul y cabello blanco ¿Qué sucedió? Cuestionó Iruka llegando al lugar tras ver el espectáculo desde las ventanas de la academia mientras los maestros intentaban calamar a los pequeños que querían ver lo que sucedía fuera este maldito señaló al yokai que iniciaba a pudrirse a un ritmo muy rápido dejando en poco tiempo una mancha negra con algunos huesos calcomidos por el ácido he estado toda la mañana con esto hasta envié un clon con la ocaje para encárgame de estas cosas le dijo Naruto a los que lo rodeaban al parecer todavía quedan yokais en el bosque y algunos intentaron atacar mis aguas termales explico entonces necesitas ayuda Akira señaló su arma ya lista lo siento Naruto le sonrió y se disculpó negando con la cabeza una cosa es matar a un yokai con fuerza física y otra muy diferentes es matarlas con estas Naruto alza sus armas estas pueden partir y absorber fácilmente la energía de un yokai al estar hechas de uno lo que estoy haciendo es exterminarlos pero si alguien de casualidad no se Tenten llamó la atención de ellos su puerta donde hay armas contra ellos quizás aceptarías la ayuda pidió Naruto lo pensó y él tomó de hombros a las dos en marcha un destello blanco confundió a Iruka cuando el niño ya no estaba ese es el Iraishin dijo en verdad sorprendido barra en Iwa barra oficina de Onoki barra Onoki no esperaba que el propio daimyo de Tsuchinokuni llegó a su oficina de manera inesperada para Onoki ver al hombre generalmente impaciente y terco además de egocéntrico dar alabanzas a su persona por el cuerdo que las dos aldeas ninja de Konoha e Iwa habían iniciando uniendo a Asuna y Kiri en el proceso fue una sorpresa el hombre hablaba de cómo estos nuevos acuerdos habían cimentado las bases para un nuevo tratado económico entre todas las naciones y que pronto se celebraría a cabo una reunión de los bancos centrales de cada nación para explorar qué nuevo modelo económico en conjunto compartirían a Onoki no le importó mucho esa parte pero cuando el daimyo comentó un aumento al financiamiento de Iwa como una actualización a sus sistemas de seguridad y equipos de entrenamiento sin importar qué presupuesto le enviaran él lo aprobaría finalmente Onoki pudo ver los beneficios que tenía tener al hijo del destello amarillo de Konoha como su futuro hijo de ley sólo esperaba que el niño cumpliera las expectativas lo que se sorprendió al daimyo fue la orden nada discreta de recibir una invitación para cuando fuera la boda de su nieta al parecer la sobrina del daimyo quería conocer al niño rubio que venció al hijo del cacecaje Onoki sólo siguió con el enemigo de todos los cajes preguntándose qué tanto debía esperar para que un heredero digno a su linaje le quitara el sombrero entonces abrió los ojos si el hijo de su nieta y su mayor enemigo fuera tan poderoso como su abuelo y padre entonces ya tenía quien lo reemplazara a la menor oportunidad sonrió pensando en su pronto retiro barra en Konoha barra dos días después barra de noche Tsunade se sorprendió al recibir la noticia de que Naruto estaba matando monstruos acompañado de Akira Uchiha y Tentenmonichi al parecer las historia de que monstruos rodeaban la aldea por parte de los comerciantes que venían a la misma no eran falsas Naruto dijo que algunos de los yokais supervivientes se habían asentado en el bosque y que al no tener presencia de los monjes cerca a estos no tenían razones para estar bajo control esto llevó a Tsunade a hacer todo lo posible para despertar al anciano monje que era el único superviviente de lo que haya pasado en el templo de fuego lo cual no fue muy agradable barra flashback hace unas horas barra Tsunade había terminado de descansar después de la cirugía de Rogle el niño estaría bien en unas horas por ahora la mujer estaba relajada y leyendo el informe de varios de los shinobis que habían visto las acciones de Naruto y sus compañeras yokais criaturas de leyenda que la mayoría no cree hasta que no se topa con uno muchos yokais abandona esa vida al volverse invocaciones personales otros por otro lado se vuelven amenazas que monjes como los del país de los demonios o shinobis tienen que matar Tsunade vio al anciano que según la información de Azuma tenía más de 105 años de edad el viejo hombre estaba en el hospital desde antes de su llegada y no hacía nada más que balbucear estupideces y entrar o salir del coma Tsunade no lo culpaba lo que debió haber visto puede ser una fuente de trauma eso y que según unos monjes enviados desde Tsunade para apoyar a limpiar el templo lo que haya sucedido en el templo del fuego tenía suficiente energía demoníaca para equiparar al Kyuubi la mujer revisó al hombre durmiendo salvo las lesiones que ya habían sanado y el hecho de oler a ajo no descubrió nada de que causaba su estado entonces checó las cosas con las que el monje llegó un viejo libro de cosas que no entendía su ropa, talismanes y unas cuentas al presionar muy fuerte una cuenta por accidente esta explotó ¡ah! grito el hombre ¿por qué tardaron? le gritó, pero se dio cuenta de algo esta no es nuestra enfermería el hombre entrecerró a los ojos y vio a Tsunade ¿quién eres tú? le cuestionó con sospecha y por el moviendo de manos que Tsunade vio el hombre estaba preparando un jutsu soy la nueva yodaimio kage de la aldea de Konoha Tsunade Senju le explicó el hombre se tranquilizó la princesa babosa la llamó qué bueno suspiró y se acostó pareciendo recordar algo se paró de golpe ¿ellos dónde están los demonios? le pregunto ¿demonios? cuestionó Tsunade se liberaron muy malos tiempos viene el anciano buscó su ropa ¿cuántos monjes sobrevivieron? cuestionó solo tú dijo Tsunade el hombre se paralizó y suspiró ¿puedo rogar por sus almas? le cuestionó Tsunade asintió primero un examen completo y luego una escolta ambu lo llevara al templo Tsunade entendía que si quería la cooperación de este anciano era mejor llevarlo a su ritmo está bien dijo mientras tomaba el libro necesitaré un aprendiz dijo tranquilo necesitaremos toda la ayuda para detenerlos le dijo a Tsunade ¿a quiénes? cuestionó la rubia barra en Kumo barra medianoche barra el raikage a estaba inquieto en sus pensamientos ante los movimientos recientes estaba viendo que la situación de Kumo era la menos favorecedora cuatro de los cinco grandes estaban uniéndose en una movida comercial sin precedentes en la historia moderna eso junto con el hecho de que la aldea del sonido no hacía más que causar problemas en las aldeas aledañas que Kumo tenía como satélites mantenían a Kumo en una situación complicada no era un hombre dedicado a pensar en la economía él era un hombre de acción por eso hizo todo lo posible de estar al tanto de sus asesores económicos con respecto a las movidas que las otras aldeas estaban haciendo esperando adelantarse en algún momento a estas pero en su cabeza y en la de varios líderes mundiales no podía dejar de pasar un solo hombre como responsable de este caos nivel mundial alguien que sin moverse de su país había alterado a todo el continente Uzumaki Naruto Konoha barra al día siguiente barra ¿qué quieres que yo qué? cuestionó Naruto mientras estaba en su asignación de misión con Tsunade Tsunade lo vio y suspiro debido al aumento de las actividades de criaturas no humanas y el hecho de que el plan de escolaridad de la academia está muy mal elaborado planeábamos que uno de los recién graduados fuera parte de las mejoras a aplicar dijo Tsunade me pides que sea un maestro en la academia dijo Naruto entre molesto y curioso Tsunade asintió tienes actitudes en ninjutsu, fuijutsu y supervivencia cosas que la academia ha descuidado según tengo entendido no será algo permanente tendrás unas clases a la semana y en caso de ser enviado a otra misión podrás reorganizar la clase le dijo Tsunade pero de que es una realidad que enseñarás en la academia es lo que harás le dijo la nueva Okage Naruto suspiró y asintió ¿qué hay respecto a mi solicitud? Naruto la vio el daimyo en persona junto con el responsable llegase mañana y la reunión especial será en tres días dijo Tsunade Naruto asintió bien, tu primera clase es en dos horas luego tienes la tarde libre por si quieres tomar una misión rango C en la aldea Tsunade comentó Naruto solo asintió y se fue tranquilo a cumplir la orden de la mujer mientras estaba en camino de la academia Naruto inició a pensar que podía enseñarle a unos niños estaba claro que debía ser algo lo suficientemente educativo pero interesante para que no perdiera su atención Naruto pensó que parte de los ejercicios de la academia que recordaba eran molestos y le aburrían cuando llegó a la academia se sorprendió al ver a Iruka esperándolo Naruto sonrió Iruka ¿cómo está uno de mis estudiantes favoritos? le dijo si no mal recuerdo siempre fui un problema para ti Naruto explicó Iruka negó puede ser, pero aún así eres de mis favoritos y ahora enseñas en la academia a los novatos quien lo diría Iruka le sonrió Naruto asintió entrando a la academia llegando al salón que alguna vez fue suyo y dejando que Iruka hablara primero esperando afuera del salón pero escuchando sus palabras tras terminar la presentación sumamente larga de Iruka explicando los motivos de la Okage de que un Shunin fuera enviado para entrenarlo muchos estaban emocionados por la idea al entras al salón Naruto vio a por lo menos 30 niños y niñas la próxima generación 10 equipos Naruto habló al notarlos afuera ahora Naruto dijo mientras salía por la ventana esto extraño a todos incluso a Iruka no entendía por qué Naruto no se había presentado pero acompañó a los niños afuera para ver a Naruto sentado en el piso siéntense Naruto les dijo los 30 niños lo hicieron Naruto pudo notar que había varios niños de los clanes Yuga, Nara, Akimichi, Aburame, Inuzuka y Sarutobi los niños lo veían con curiosidad me presentaré Naruto se señaló Namikaze Uzumaki Naruto, hijo del cuarto Okage explicó esto hizo que muchos niños lo vieran con estrellas con los ojos una niña alzó la mano Naruto la señaló si pidió Namaki Kurama se presentó la niña es cierto que eras el zorro gigante que peleó contra el monstruo cuestionó Naruto solo asintió si ese es un jutsu conocido como Bijuno Dana Naruto se señaló soy el contenedor del zorro de las nueve colas Kurama Naruto escuchó un grito en su mente por parte del zorro muchos murmuraron no sabían que el zorro tuviera un nombre el zorro está en mi gracias a un sello de Fuinjutsu dijo Naruto el Fuinjutsu es una de las tres ramas que la Okage me asignó para enseñarle a esta clase por tener problemas con el antiguo sistema de la academia les dijo Naruto sensei un niño del clan Yuga alzó la mano que nos va a enseñar primero Naruto lo pensó ninjutsu dijo Naruto todos los niños suspiraron los únicos ninjutsus que les enseñaban en la academia eran básicos así que Naruto llevó su mano a su cinturón y sacó 30 hojas de papel que le pasó a los niños pongan chakra en estas hojas y podremos iniciar y Ruka vio esto confundido ese no era nivel para futuros genins pero decidió confiar en Naruto para ver cómo se desarrollaba la clase Naruto terminó de ver los resultados la mayoría de los niños tenían naturaleza Katon algunos pocos Suiton y Doton bien Naruto los vio a todos hizo sellos de manos y creó dos clones Katon Suiton y Doton son sus elementos así que trabajaremos con esto quiero que puedan realizar mínimo 3 jutsus de su elemento al terminar el año Naruto los vio vayan a la biblioteca o a sus familiares y pregúntenles sobre el jutsu más fuerte del elemento que conozcan los clones se pusieron en posición Katon conmigo se señaló un clon Suiton dijo otro Doton el otro Naruto se señaló si bien Naruto no tenía mucho conocimiento en ese elemento el Kyuubishi así que podía usarlo para la teoría y Ruka vio como los niños y niñas se dividían en equipos y cada equipo se dedicaba a un tipo de ejercicio diferente los de Katon tomaron unas hojas de los árboles y en sus manos juntas iniciaron a canalizar chakra de Katon en un intento de quemarlas los de Suiton por otro lado Naruto hizo un agujero en el piso y ahí puso agua les dijo que metieran las manos y solo las sacaran cuando estuvieran seguros de haber sacado en sus manos una esfera de agua los de Doton por otro lado Naruto golpeó el piso y ese se volvió fango les dijo a los niños y niñas como hacerlo y los puso a hacer el ejercicio de golpear el piso con sus manos el día terminó y los niños estaban cansados pero extrañamente felices por la idea de poder hacer jutsus poderosos capaces de demostrar sus habilidades Naruto terminó el día y se dirigió a su casa últimamente Naruto no veía nada interesante en la casa de su familia solo era una casa grande más parecía que esta estaba detenida en el tiempo cuando no debería ser así pero con el tiempo a Naruto le dejaron de interesar las cosas relativas a sus familias Naruto deseó que este lugar se quemara hasta las cenizas mi bebé dijo una voz femenina Naruto volteó una mujer pelirroja estaba ahí pero era transparente Naruto se puso blanco fantasma Naruto salió corriendo de la casa Mikoto Uchiha se sorprendió al ver a Naruto entrar rompiendo la puerta principal mientras Akira, Sasuke recién dado de alta y comiendo una papilla y ella cenaban Naruto no dijo nada solo entró corriendo y se escondió bajo el kotatsu de su sala el mueble estaba temblando en una clara señal de que el rubio estaba asustado Naruto-kun cuestionó Mikoto al mueble fantasmas gritó Naruto aún debajo del mueble estará así un rato dijo Akira mientras suspiraba Sasuke negó con la cabeza mientras continuaba con su cena no podía hacer más que pasarse la papilla no le gustaba pero hasta que sus encías no estuvieran moradas era mejor que no comiera sólidos Mikoto negó con la cabeza tenía una adolescente enojada uno enfermo y uno asustado bajo una mesa si quien diría que para ella una de los mejores miembros del equipo de Tsunade Senju una de las tres bestias de Konoha terminaría en una situación así al día siguiente Naruto volvió a la casa acompañado de Mikoto y Akira las mujeres no creían que Naruto hubiera visto un fantasma por si acaso llevaron varios amuletos para ahuyentar espíritus así que Naruto pudo volver a casa con total tranquilidad preparándose para el día de mañana pero mientras eso pasaba tomó la oportunidad de enseñarles a los niños de la academia el maravilloso mundo de la supervivencia de campo llevándolos al bosque y dejándolos solos o bueno dejando que pensaran que estaban solos mientras les atacaba en secreto y los hacía correr como gallinas sin cabeza la patrulla de la aldea era una actividad tediosa en opinión de Shikamaru era muy molesto y fastidioso es por eso que aceptó formar parte de la patrulla era mejor que cualquier otra unidad de los Chunin a veces Shikamaru odiaba que Naruto estuviera en la academia aunque su madre comentó en la cena el otro día que sus hermanas del clan estaban felices de que un Chunin Sensei finalmente les enseñara a sus hijos algo útil para una misión Shikamaru se alejó de la zona que patrullaba sin mucho entusiasmo pero así estaba seguro de poder llegar a tiempo para descansar en su casa detrás de él cuatro sombras entraron a la aldea por uno de los túneles secretos de Orochimaru Naruto estaba sentado en la sala de reuniones del consejo no le gustaba mucho esta idea pero sabía que si funcionaba no solo recuperaría lo que era de su familia sino que le ahora un favor a la aldea por suerte ser el primero en llegar antes que los Zambus le permitió dejar una sorpresa en el lugar de los consejeros Uroru Utoarate era uno de los hombres más ricos en el mundo shinobi sus negocios incluían la siembra, transporte y venta de verduras, granos y especias así como el transporte de mercancías de naciones a naciones todo esto gracias al esfuerzo de su familia en realidad, solo esa era parte de la verdad su familia había sido una de las tantas familias que eran descendentes de una concubina del Daimyo permitiéndole ser una familia noble pero sin nunca poder ser o acceder realmente al poder del Daimyo la familia siempre había tenido contactos en varios países pero nunca un poder real tampoco la fortuna para tener ese poder pero si tenían algo, inteligencia fue así que el Uroru Utoarate se metió a trabajar en una de las más antiguas empresas de mensajería que era la Namikaze y fue gracias al que el negocio se expandió a niveles que nunca se habían soñado fue él y solo el quien hizo todo el trabajo él debía ser quien tuviera la empresa para sí por eso aceptó la oportunidad no solo de ser quien controlara la empresa sino ser quien hiciera los negocios de la misma no le importó, despedir, apoderarse de tierras destruir negocios o familias él lo hizo y eso lo hizo ser uno de los nombres más ricos casi como el Daimyo por eso se sorprendió de ser llamado a la aldea de la hoja Uroru siempre odió a los ninjas siempre y aún más que la empresa su empresa estuviera relacionada a los ninjas no hacía más que molestarle pero no importaba seguramente era una reunión de negocios con el nuevo Okage en turno la última vez la reunión se llevó a cabo solo con los concejales quienes le dijeron que el Okage no estaba disponible pero ellos acuarían a por él y ese fue el mejor negocio de su vida en la sala del consejo Tsunade estaba sentada en su lugar como Okage esta vez con una mesa aparte junto con una pantalla de televisión en este caso había cuatro mesas la suya la de los civiles la de los shinobis la de los consejeros quienes se sentían extraños al estar en su nueva posición Tsunade solo estaba esperando había enviado a los shinobis contratados a los lugares de la lista que Naruto le había dado Naruto había pagado por tres misiones dos rango A y una misión rango B esperaba que Naruto supiera lo que estaba haciendo cuando el invitado llegó escoltado por Shizune un hombre en sus 50 años este hombre estaba vestido con ropas finas un estómago grande su cabello corto con barba y bigote el hombre en cuestión no se veía extrañado de estar en ese lugar una vez se sentó en su lugar la reunión inicio esta reunión fue pedida por un miembro del consejo shinobi debido a informar los avances en lo relativo a los pagos pendientes al clan informó Tsunade muchos de los civiles gimieron molestos adelante Uzumaki dijo la concejal Oramu esperando que el niño hablara gracias concejal Naruto se puso de pie en los días recientes debido a la invasión se han logrado reunir todos los documentos relacionados a los préstamos sin embargo muchas de las familias involucradas en ellos no han podido demostrar sus pagos con los recibos correspondientes hablo Naruto es hoy que recientemente al hacerme cargo del banco de Konoha me di cuenta de una malversación dentro de la unidad de análisis e investigación de delitos financieros de la aldea dijo Naruto un civil alzó la mano eso nos afecta cuestionó con miedo no a ustedes explicó Naruto pero vio a los concejales esta vez alzó la mano un shinobi tenemos una unidad de análisis e investigación de delitos financieros cuestionó Tsunade y Nozuka pues ella no tenía conocimientos de esa área si Naruto la vio existe desde hace unos años sirve para asegurarse de que no haya malas prácticas en los bancos además de que los shinobis y clanes vivan con los recursos obtenidos de sus misiones e inversiones sin usar recursos no reportados al banco de Konoha o al banco central del país del fuego habló Naruto muchos murmuraban pero al parecer el director de esta área en el banco se embolsó algunos cientos de miles de rus en sus años de servicio e involucró a varios shinobis que por respeto a sus familias y clanes todos vieron que Naruto vio fijamente al líder del clan Yamanaka Inoichi no dijo nada pero sabía que eso significaba que Naruto hablaría con él más tarde sabían que la familia Namikaze tiene una de las empresas de exportación e importación de productos más grande del mundo ninja Naruto les cuestionó a todos todos se vieron los concejales no dijeron nada no así claro que sí es mi mayor orgullo exclamó el joven viéndolo con superioridad en serio y cómo logro eso le cuestionó Naruto es usted un Namikaze todos lo vieron esperando la respuesta por supuesto que no lo logre al pactar con el líder del clan Namikaze hace 14 años explico el joven heredero me dio total control de las inversiones y de la empresa de su familia explico en serio Naruto lo vio qué clase de negocios le cuestionó de todo niño Uroru se río desde administrar sus granjas en el país de los vegetales trasladar las mismas en una ruta del comercio más grande desde Suna hasta Kiri además del traslado de mercancías como maquinaria en barcos y eso nuestra nueva flota de barcos y carruajes explico es por mí que esa familia ha crecido tanto que soy quinta persona más rica del mundo después de los daimios y hasta estos han invertido en la empresa Namikaze le dijo el hombre Naruto lo vio y se río todo eso lo firmó el heredero sí respondió Uroru a qué edad cuestionó Naruto cuando tenía 14 años explico Uroru todos los civiles veían esto confundidos y también los shinobis los concejales estaban guardando silencio en el interrogatorio debido a la clara advertencia de Tsunade con un puño chocando una de sus palmas mientras Danzo intentaba por todos los medios activar su Sharingan y callar al hombre pero por alguna razón no podía activar su Dojutsu y quien estuvo presente cuestionó Naruto como líder del banco en este momento es mi obligación checar todos los contratos Naruto mostró un contrato aquí está el sello del ocaje pero no su firma quienes estuvieron para que este documento tuviera validez cuestionó Uroru se río mira niño sé que quieres causar una gran impresión a todos el hombre lo vio pero solo tienes que 18 años ese trato es verídico porque uno de los concejales puso el sello comentó quien cuestionó Naruto danzo Uroru aunque los otros dos también estuvieron ahí para darle mayor validez mocoso contesto Naruto suspiro todos vieron como se contenía las ganas de matar al hombre pues notaron como las cadenas de hielo en sus brazos iniciaba a formarse esto fue firmado por el heredero Naruto Namikaze el día 14 de octubre hace 15 años dijo Naruto si niño que idiota eres Uroru como te llama seguro tus padres no supieron como criarte le dijo golpe bajo todos pensaron pero Naruto río mi nombre es Naruto Namikaze Uzumaki le dijo a Uroru el hombre se puso blanco yo no firme esto les dijo a todos como un bebé de cuatro dioses podría firmar un documento de este tipo lo mostró a todos además tengo un testigo Naruto señaló a Mikoto Mikoto Uchi a nombre Fenikureanbu el día 14 de octubre te toco hacerme guardia todo el día por órdenes del Sandaime Okage si estuve contigo todo el día dijo Mikoto hasta te cambie el pañal se río demasiada información Naruto se sonrojó y algunos se rieron de ese hecho Uroru se puso de pie y lo señaló pero eres muy viejo para ser el niño se expresó quien de aquí me recuerda como un niño hace no menos de un mes cuestionó Naruto todos lazaron la mano ¿qué me pasó? les cuestiono luchaste contra la cosa gigante como un zorro gigante y te hiciste viejo dijo Shibuya Burame gracias Naruto lo señaló ahí está mi excusa Naruto señaló a Uroru ¿cuál es la tuya? la mía Uroru se vio molesto deberías agradecer mi mocoso de que no vivas en la calle como un huérfano le dijo Naruto golpeó la mesa y una gran cantidad de hielo apareció haciendo que el hombre retrocediera mi infancia no es tu asunto Naruto se alejó como decía al hacerme cargo del banco después del fraude que la antigua familia le hizo a mi familia me di cuenta de una regoldad en mis acciones y no solo en las mías sino en la de todos los involucrados en el negocio Naruto hablo ¿irregularidad? cuestión ocho de alguna manera los números no me cuadran gano más de lo que se reporta al banco central del país del fuego Naruto mostró un pergamino eso me hizo reunir toda esta información una gran nube de humo mostró una cantidad ridícula de documentos que llenaron todo el centro de la habitación había tantos que llegaban a superar el tamaño de las personas sentadas lo que llevó a un descubrimiento muy interesante Naruto señaló a Uroru usted es un hombre muy listo Naruto lo elogió se aseguró que si en algún momento yo deshubiera esto no podría usar la justicia de la aldea debido a varios documentos que tienen la firma y sello del okage y del concejal Danzo Shimura Naruto señaló la pila más próxima a Tsunade Uroru infló el pecho con orgullo así es mocoso se rió te dejaré en la calle y me quedaré con todo inclusive tu nuevo banco le amenazó Naruto rió eso es suficiente señor Naruto volteó a ver la televisión todos siguieron su mirada pronto la televisión que parecía estar apagada demostró que solo estaba cubierta de negro al revelar la imagen se mostró la sonriente cara del Daimyo del fuego espléndido Naruto no solo demostraste que todo era verdad sino que me deleitaste con una buena discusión económica y política el hombre se rió y suspiro porque mis concejales no pueden hacer eso el hombre cerró su abanico Uroro no dijo nada estaba con la boca abierta como un pez verás Uroro puede que hayas hecho un buen trabajo en la aldea pero dejaste muchos cabos suertos por todo el mundo se de los asesinatos y desalojos en el país del arroz y de los vegetales se de las prácticas fraudulentas de compra venta de lotes de tierra por toda la zona que rodea el gran puente Naruto se que abarataste los costos y violaste las leyes laborales de la nación y muchas cosas más señalo una pila de documentos contratar miembros de una extraña división de ambos en Konoha Naruto vio a Danzo desvío de recursos y más Naruto lo vio pero ese no es tu peor crimen Naruto se rió tu peor crimen es creerte superior a tu daimyo Naruto vio al hombre muy cierto el hombre miró complacido a Naruto verás Uroro sabes que siendo un miembro de la familia del daimyo le gaña tienes que pagar una cantidad especial de impuestos por cada trato que hagas ya sea a tu nombre o de alguien más Naruto lo vi claro que lo sé le dijo Uroro pero de todos los negocios que hagas de todos Naruto hablo más fuerte en todos Uroro entonces se puso pálido solo has depositado un 25% del total de tu deuda en 14 años Naruto se rió le debes al daimyo la mitad de tu fortuna personal que es todo el dinero que no has reportado y has usado para ti Naruto vio como un ambu estaba con Tsuna de la mujer asintió perfecto Tsuna de vio a Naruto las tres misiones que pagaste fueron completadas explico Tsuna de que misiones cuestionó Mikoto Namikaze Sama ordenó la captura y detención de cada miembro de la familia Utohárate explico el ambu no pueden hacerlo sin el hombre se cayó tienen mi permiso dijo el daimyo después de todo hay muchos beneficiados con esto explico el daimyo todos menos yo se quejó como niño pequeño Uroro no dijo nada me dejaría sin nada Naruto lo vio lo sujeto del cuello y con una de sus cuchillas en su cuello le amenazó debería matarte como el sucio parásito miserable que eres Naruto le gruño el hombre no dijo nada pero negocios son negocios Naruto entonces soltó al hombre muy cierto el daimyo lo hablo Uroru Utohárate familia de tercera estirpe del daimyo de Inokuni estás expulsado de nuestra familia así de toda inmunidad diplomática que esto te concedía sin honor y sin dinero toda tu familia pagará el mismo precio le dijo el daimyo el señor Uzumaki decidirá tu destino después de todo él es quien lideró la investigación en tu contra le dijo el daimyo en lo personal quisiera matarte Naruto lo vio pero no vales que mis espadas prueben tu sangre primero quiero ver que tanto sabes Okage Sama le pido que escolte al señor Utohárate a una celda del diit y posteriormente se le envía a la prisión del Namizare a trabajos forzados de por vida dijo Naruto todas tus cuentas y aliados políticos o económicos están siendo detenidos te sorprendería lo dispuestos que están a actuar Suna Mizu Once y todos los países involucrados cuando dices la cantidad que cada uno debe de impuestos se rió Naruto Tsunade casqueó los dedos alguna sugerencia de quien debería interrogarlo cuestionó Tsunade a Inoichi todos lo vieron por lo que sabían el hombre estaba involucrado diría que Anko sería la mejor está en una temporada sádica últimamente dijo el hombre perfecto Naruto vio a los consejeros un problema menos ahora lo señalo ustedes están involucrados en esto Uroru se fue siendo esposado y arrastrado del lugar más respeto dijo la mujer del grupo a la única anciana que respeto es a Tsunade le gritó Naruto si dijo Tsunade espera la mujer rubia estalló en ida que dijiste mocoso le amenazó silencio esto luchando con las momias viejas le gritó Naruto el Daimyo reía en su televisión quien sabe cuando le pasaron bocadillos sus acusaciones no tienen sustento dijo el hombre sin vendas cierto en dos casos Naruto señaló a la mujer y al hombre sin vendas no tienen nada que los relacione con este mega flaude económico Naruto señaló aún los señaló como posibles coadyuvantes en una falsificación de documentos oficiales de Konoha con el fin de un beneficio económico personal según lo marca la ley de delitos fiscales del país del fuego les dijo a los consejeros estos no dijeron nada para defenderse su turno Naruto le dijo a Tsunade según los lineamientos especiales del consejo shinobi civil de Konoha Tsunade hablo establecidos por mi abuelo el Shodaimyo Kage si uno o más consejeros o miembros de un clan cabezas del mismo fueran señalados por algún delito en contra del daimyo del fuego estos deberán dejar automáticamente el puesto así como todas las prestaciones del mismo hasta demostrar su inocencia ante el daimyo dijo Tsunade en otras palabras Naruto lo señaló no tiene por qué estar aquí fuera señaló la puerta mocoso dijo un miembro del consejo civil no puede hacerle eso a los venerables Naruto lanzó su cuchilla de su mano y lo apuñaló en el hombro apenas giró la cabeza liberando un poco de su instinto asesino estoy en casería Naruto lo vio quiere ser mi presa le cuestionó el hombre negó con la cabeza bien Naruto jaló su cuchilla ambos favor de escoltar a estos dos fuera de aquí Naruto pidió los dos ancianos se pusieron de pie y salieron lo más dignos que podían siendo escoltados por los daimios solo quedas tú Naruto vio a Danzo el hombre abrió su ojo el viejo halcón de guerra no creía en qué momento el zorro lo había metido a su madriguera no podía usar su sharingan ni contactar a sus ninjas sé que eres bueno en sello Naruto señaló la silla pero no revísate dónde está tu trasero Naruto usó su chakra revelando una gran matriz de sellado se la saque a mi madre de un pergamino un sello de su presión de 8 trigramas drena chakra impide la activación de dojutsu si paraliza el cuerpo explico todo el lado shinobi veía a Naruto Danzo Shimura bajo las leyes de Konoha cometiste traición extorsión falsificación de documentos y enriquecimiento ilícito dijo Naruto bajo las leyes del país del fuego comentos el apoderamiento ilícito de recursos los asesinatos de líderes o miembros importantes de política del país del fuego la suplantación de un líder de clan noble la mentira y engaño al daimyo de tu país así como la conspiración y lo más grave Naruto señaló una pila tener una fuerza de operaciones negras sin conocimiento del daimyo le dijo Naruto no existe algo así dijo Danzo agradecele a Auroru Naruto se rió aquí en cada recibo de pago que hacía especificaba un número shinobi la cantidad y el tipo de trabajo siendo asesinato ve extorsión cerrobo o de infiltración Naruto señaló la pila hay más misiones rango ahí que en la sopa de letras Naruto suspiró además no sé qué intentas activar Naruto le quitó la venda de su ojo pero vuelve loco a mí santa madre de los uchias Naruto lo señaló todos vieron como Danzo en su ojo tenía un sharingan un sharingan de todas las cosas del mundo un segundo Mikoto activó su propio sharingan ese es el ojo de Shizui Uchiha Mikoto exclamó un ojo que fue enterrado junto con su usuario exclamó robo de cadáveres de Donjutsu si por lo que veo Naruto señaló el rostro quien de aquí conoce a alguien aparte de Tsunade que pueda hacer una locura así les cuestiono Orochimaru dijo Shibi Danzo no sabía qué hacer no se podía mover estaba ahí atrapado sin nada más que su cuerpo alguien más cree que debería pasar una época en prisión con su chakra sellado cuestionó Mikoto señalando a Danzo todos asintieron por todo lo expresado Tsunade habló con voz de mando Danzo Shimura será llevado a una ubicación de seguridad especial por ser alguien de extrema peligrosidad se le sellará su chakra Danzo solo vio una salida no Danzo se mordió la lengua y de pronto inició a escupir tinta o conozco eso Naruto lanzó una cuna y de hielo contra Danzo barra aldea de la hoja barra cielo Danzo Shimura pudo ver por última vez su amada Konoha desde una vista privilegiada pero era tarde no lo había activado su sello suicida de los cuatro trigramas al final este fue el último acto del halcón de guerra el cuerpo de Danzo volvió poco después al piso de la sala de reuniones llévenlo al hospital pido Tsunade le realizaré una autopsia completa informó bueno Naruto volvió a su asiento ¿quién más quiere ir a un bar a hundir sus penas? cuestionó todos alzaron la mano yo invito dijo Naruto barra al día siguiente barra sunagakure barra el kaze kajerasa no había tenido unos días tan complicados desde que Gaara liberó al shukaku hace unos años primero recibió un informe del prometido de Temari luego una carta y una llamada del daimyo del país del viento y al ejecutar sus partes de atrapar a los objetivos en su país se dio cuenta que tantos problemas le costaban a sun a unos pocos políticos de la familia Utohárate y sus aliados en kaze no sato habían conseguido la detención de unas 10 personas 6 de las cuales eran miembros del consejo próximo del daimyo del país del viento quienes eran los que sugerían el uso de mano de obra extranjera en misiones shinobis y planes económicos con beneficios que parecían nunca llegar al daimyo después de una investigación conjunta con konoha y suna se llegó a saber por qué ese dinero nunca llegó al daimyo sin duda el daimyo del país del viento estaba feliz tenía dinero extra necesario y además se había desecho de algunos parásitos en su país mucho mejor cuando un nuevo tratado económico está por aparecer en el mundo rasa terminó de escribir su informa para naruto y suna de meras formalidades para todo este caso que sin duda sería mucho papeleo a futuro aparte de escribir el contrato formal que naruto ya había revisado y era necesario que firmara para formalizar el matrimonio político entre suna y konoha temari kankuro gaara su misión es ir a konoha entregar estos dos pergaminos y esperar la respuesta de este pergamino señalo el negro en respuesta espero que tarden en total dos semanas por cualquier complicación que pudiera ocurrir pero es necesario que este documento regrese a suna con la mayor prioridad posible exclamo rasa los tres niños asintieron a su padre y salieron de la oficina para cumplir la misión barra tres días después barra naruto estaba tranquilo dándole a los alumnos una clase de fuinjutsu como había esperado habían sido dos días de papeleo infernal que casi superaba a tsuna de en papeleo de no ser porque él tenía a los clones de hielo y sombra para ayudarle en sus actividades tediosas de sellar y leer documentos además de reorganizar toda su compañía y todas las compañías y cosas que los utoara te habían comprado y hecho desde hace 14 años todavía no encontraba nada contra los ancianos koaro y mura pero no importaba podía hacer señalamientos falsos y hacer que ellos los negaran haciendo así que pudiera investigarlos de mejor manera por lo que los dos ancianos no habían hecho ningún movimiento lo que le sorprendió fue escuchar de parte de tsuna de que varios ninjas activos habían ido al hospital para recibir un poco de ayuda psicológica después de lo que muchos señalan era haber estado en un genjutsu mucho tiempo en cuanto el cuerpo de lanzo mikoto había dado la orden de extirpar seis ojos en caso de emergencia según le había dicho a naruto no era probable pero en el mejor de los casos tener esos ojos a salvo en su casa era mejor que nada el resto de los ojos y el cuerpo de lanzo fue incinerado y colocado en una fosa común dejando así ese asunto zanjado por ahora se rió un poco al ver a los alumnos totalmente confundidos y jalándose el cabello al no entender los fundamentos básicos de un sello de nivel 1 esto es imposible gritó Konohamaru Sarutobi Naruto se son parte de una red que permite alterar la realidad usando chakra Naruto explicó y sacó un sello explosivo va les lanzo la etiqueta todos los niños saltaron para esquivar el proyectil que no explotó solo hizo que todos los niños tuvieran miedo si prestaran atención Naruto tomó el sello no use chakra y Naruto señalo la palabra en el centro está mal escrito explosión Naruto lanzó el papel por la ventana acto seguido explotó pero solo fue una nube de humo o no es la explosión deseada Naruto señalo las palabras una palabra bien escrita puede almacenar más o puede ocultar más funciones Naruto alza su cuchilla aquí hay cinco kanjis que dicen irasin no jutsu dijo Naruto el complejo sistema de sellado involucrado en la creación de este sello son 3333 kanjis unidos les dijo Naruto estándar de unos 50 kanjis al terminar su escuela Naruto señalo a Konohamaru imposible le cuestionó al niño tu abuelo murió usando un sello de nivel 8 es decir un sello de unos 8000 kanjis juntos le dijo Naruto nada es imposible difícil si imposible no termino su discurso muchos niños veían esto con entusiasmo ahora sigan trabajando en escribir correctamente todos los kanjis les ordeno Naruto señalando las dos telas tras de el con 100 kanjis cada una los niños gruñeron y siguieron su trabajo Naruto esperaba que así fueran todos sus días Naruto entró shikamaru por la puerta Naruto lo vio era impropio que el ninja más perezoso de la aldea estuviera tan acelerado han secuestrado a Sasuke dijo el nada que cuestionó Naruto siguan trabajando alguien vendrá con ustedes les dijo Naruto saliendo corriendo junto con shikamaru hace unas horas Sasuke estaba en el patio de su casa viendo el estanque de peces koi ya no necesitaba las muletas y comer solo suaves pero si tenía problemas para modelar su chakra todo debido a que aún no estaba al 100% esto le molestaba pero también había aprendido de su casi experiencia de muerte dolorosa que esos eran sus objetivos a largo plazo en ese momento su madre había ido a comprar suministros Sasuke podía relajarse una rama trono Sasuke lanzó una cuna y del árbol cuatro sombras saltaron contra el uchiha Sasuke esquivó los ataques de un tipo con muchas manos mientras hacía sellos de manos no era bueno para él en este momento pero kokakuyo no jutsu Sasuke más gordo alzó sus manos y absorbió el chakra Sasuke lanzó más shurikens mientras esperaba hacer algo eficiente para encargarse de ellos de pronto su cuerpo se dejó de mover debido a una pelirroja que tocaba una flauta Sasuke sabía que estaba atrapado solo le quedaba una opción se mordió el labio inferior con mucha fuerza y escupió la sangre los cuatro ninjas esperaba que esto terminara todo mikoto estaba preocupada mientras tsuna de itsume estaban ahí acompañada de n grupo de chunin en formación shikamaru había ido a reunir al último miembro del llamado equipo de rescate de Sasuke era obvio por los signos de pelea que Sasuke se había defendido pero la sangre en el piso parecía señalar que no había sido tan efectivo de momento los genins reunidos eran shouji akimichi shino aburame kiba inuzuka akira uchiha y neji y uga shikamaru había ido a buscar a naruto mikoto estaba esperando que las órdenes de tsuna de fueran mejores pero tenía que odiar el hecho de ser la última mujer uchiha en edad fértil pues no se le permitía abandonar la aldea y menos cuando el último varón uchiha en raro uno de ellos tiene dos aromas exclamo extrañado no es común pero puede ser dijo tsume huelo los indicios de un jutsus de fuego y las marcaras además de las quemaduras señalan una pelea dijo la matriarca inokuza la sangre no tiene el olor de metal o de alguna herida debió ser auto infligida dijo naruto para que siguiéramos el rastro le comento esa es su misión tsuna de lo señalo shikamaru estás a cargo naruto va como apoyo táctico por lo que sabemos quienes hayan secuestrado a sasuke son enemigos de la hoja lo suficientemente hábiles para pasar nuestras defensas la okage los vio es una misión clase a en marcha les ordeno y así el equipo de recuperación de sasuke salió del terreno que para naruto y akira fue eterno debido a la necesidad de recuperar a su amigo y familiar y al hecho de que los demás miembros del grupo parecían ir a un ritmo en extremo lento naruto notó que neji y uga estaba en una misma situación pues neji akira y naruto estaban al frente de la formación seguidos por shino y kiba y hasta el final eran varios cuerpos del escuadrón ambu de protección a la aldea los mataron cuestionó chouji naruto toco la sangre y la lamió esto asqueó a todos esta tibia y todavía líquida inicio a olfatear raro hablo naruto kiba que hueles le comento huelo los rastros de la batalla kiba y akamaru cerraron los ojos 4 uno de ellos lleva a sasuke entonces se toparon con los ambus y oro dijo kiba no hay aroma de ellos durante la batalla exacto dijo naruto en algún momento entre el encuentro y la muerte de ellos está la batalla pero de pronto sus aromas desaparecen como si no existieran naruto señaló un cuerpo esta es una herida de una flecha pero no veo la flecha no sé de ningún jutsu que oculte de forma tan eficiente el aroma de una persona comentó kiba naruto siguió olfateando es como si naruto abrió los ojos akira regresa a la aldea ya le ordenó la pelí negra lo vio molesta que ni loca sasuke es casi un hermano para mí no abandonará la misión porque tú creas que algo es peligroso le dijo activando su sharingan no es una cuestión de peligro o no solo conozco un ser que no tiene aroma en este mundo y es orochimaru lo que hagan estos ninjas hace que por algún momento aumenten su fuerza y tengan el mismo efecto que orochimaru si orochimaru o sus ninjas envían refuerzos y uno te captura no podemos permitir que el sharingan se pierda le dijo naruto deja de preocuparte por mi akira lo señalo no es tu decisión es cierto es mía dijo shikamaru superando que problemático exclamo naruto tiene razón te ordeno que regreses a la aldea para darle un informe a tsunade comento si crees que regresaré todo el camino yo akira sintió la mano de naruto yo te llevo dijo naruto regresaré pronto comento que cuestionaron todos cuando naruto desapareció en un destello blanco tan pronto como su vista se aclaró naruto volvió a aparecer inclinado en el piso el ira y sin comento neji aún le costaba creer que naruto dominara la técnica que hizo famoso al cuarto okage aunque considerando que era su hijo esa técnica estaba en buenas manos oye naruto cuestiono shikamaru no marcaste a sasuke con ese sello o si verdad cuestiono el nada no tuve tiempo para hacerlo explico naruto desacuerdo ahora queda en claro que vamos contra ninjas del sonido al servicio de oro chimaru capaces de vencer a los ambu patrulla naruto los vio a dos quien quiere dar la vuelta todos se vieron entre sí que problemático dijo shikamaru sigamos ordeno todos asintieron y continuaron su recorrido en los árboles con los ninjas del sonido los cuatro del sonido terminaban de informa a kabuto de su situación a lo que el ninja de cabello blanco les informó que mandaría refuerzos solo kami sabe cómo esa cucaracha sigue con vida pero ahora los cuatro descansaban un poco en una parte boscosa tenemos problemas dijo el siamés unido a la espalda de sakon son varios ninjas de konoha se fue tayu ya acompañada de los otros cuatro los ninjas de konoha estaban llegando al claro extraño dijeron naruto y kiba al mismo tiempo se separaron les hablo kiba se separaron kiba olfateo con akamaru por aquí les dijo entonces una cúpula de roca apareció sobre ellos que cuestionaron todos estúpidos dijo el ninja del sonido gordo con cabello naranja ropa café y una cuerda morada en su cintura pronto los ninjas de la hoja dentro de la cúpula se sentían cansados energía activo sub yuakugan y señalo el hecho de que se estaba quedando sin chakra cuando estén nobiles jirobo se río los mataré a todos ustedes malditos el ninja gordo se río un poco un sonido metálico hizo que volteara el rostro mientras veía no la otra a jirobo se sujetó el muñón que le quedaba debajo del codo expansión gritó la voz de chou jike hiro y con su gran tamaño aplastó al joven de cabello naranja arc jirobo se incorporó sujetando su herida entonces sintió dos heridas nuevas aparecer en su cuerpo estas eran dos puñaladas por parte de naruto a su espalda maldito jirobo luego gordo naruto entonces decapito a la peli naranja la cabeza rodó eso fue demasiado dijo kiba sería un riesgo si se volviera a poner de pie y nos siguiera entonces sería un problema naruto limpió la sangre de sus cuchillas en marcha problemático shikamaru solo suspiró mientras seguían a los ninjas del sonido jirobo está muerto dijo hukun a todos ese maldito gordo de mierda no sirve para nada se quejó tayuya hay que separarnos dijo kiromaru vamos shakon dijo mientras tayuya y kiromaru lo dejaban avanzar más se separaron dijo kiba solo uno lleva a sasuke naruto vio a los demás si dejamos huir a los demás es probable que se reagrupen o esperen refuerzos para una persecución o maniobra de trampa comentó naruto al frente nosotros por este dijo shikamaru y chou hi creo que nos toca este camino dijo shino ah gritó kiba había olvidado que venías se espantó a su compañero quien tenía un aura depresiva sobre él lo esperaría de naruto dijo shino pero no de ti kiba le dijo el aburame en marcha ordeno shikamaru el equipo de shino y kiba siguieron a su objetivo por más de 20 minutos hasta llegar al lugar donde su rastro se dividía era extraño de alguna manera el aroma se dividía en dos como si una persona se cortara a la mitad y de pronto se volviera a separar shino estaba buscando por el lado derecho kiba y akamaru estaban buscando a alguien por el lado izquierdo shino esquivó el ataque de su adversario que su enemigo tenía la piel roja con un cuerno un ojo negro con pupila amarilla su cabello era plateado sus labios eran plateados un lado de su cuerpo eran unas escamas moradas kiba se encontró en una situación similar solo que su enemigo era mucho más agresivo e impulsivo a la hora de atacar si queremos vencerlo desde el inicio iremos con todo akamaru dijo kiba dándole una píldora de soldado a su perro el animal se convirtió en un doble de kiba y kiba se puso en una posición cuadrúpeda los dos estaban luchando como animales contra un animal shino tenía una situación que podía controlar debido a que era bueno esquivando y aparte sus bichos estaba drenando el chakra de su enemigo kiba atacó con un colmillo sobre colmillo a su enemigo haciendo que éste recibiera daño en su estómago los dos pelis plata iniciaron a molestarse esto debe acabar ya dijeron volviendo a unirse en un solo cuerpo este será su fin mocoso les amenazó antes de ser golpeado por una figura de madera saco ni con fueron lanzados por un extraño títere de madera con seis manos cabello café y alzados cayendo en otro títere este con una cabeza con cuernos rojos y un cuerpo mucho más grande movimiento secreto del marionetista dijo la voz de cancuro llegando al lugar dama de hierro dijo cuando los brazos de todas las marionetas se separaron así como las cabezas de las dos marionetas déjenme salir grito saco función completa cancuro cerró su mano y todas las inicio a salir por todas las aperturas del títere que haces aquí cuestionó kiba al ver a cancuro entonces interceptaron un mensaje para su aldea cuestionó chouji mientras shikamaru con un dedo roto estaba molesto lo que antes había sido un bosque ahora eran un montón de troncos cortados y una mujer de cabello rojo muerta abajo de ellos si veníamos en rumbo cuando un pájaro mensajero de konoha nos interceptó informaba del secuestro de un de ustedes y que necesitaban apoyo para interceptar un a la frontera explicó temari ella esperaba encontrarse con naruto no con estos dos donde está tu hermano cuestionó shikamaru el suelo se sacudió cuando vieron una extraña aparición de un desierto con cristales de hielo a la distancia por ahí dijo temari preguntándose sigara y naruto estaban luchando juntos o luchando entre sí hace unos minutos barra neji y naruto habían interceptado al chico de muchos brazos que era quien tenía a sasuke el chico se convirtió en un extraño demonio que creó una gran cantidad de telarañas y mantenía a naruto y neji alejados lanzándoles flechas el chico había creado una gran cantidad de telarañas muy pegajosas que evitaban que naruto se acercara a la corta distancia además del hecho de tener a sasuke como escudo para evitar cualquier jutsus destructivo en su contra neji por su parte había estado usando su yuakugan para destruir las flechas y esquivar las que lanzaba esto es complicado dijo naruto mientras veía a kiromaru con el reflejo de su cuchilla de hielo neji estaba en el otro árbol que pasa ninjas de la hoja se burló kiromaru temen matar a su amigo se río yo seré quien cumpla la misión para orochimaru sama se siguió riendo kori naruto saltó corriendo en la telaraña keimuso golpeó el piso y una línea de hielo recto golpeó uno de los árboles que kiromaru usaba para mantenerse sujeto el ninja de varios brazos se río y alzó sus tres arcos que dispararon varias flechas contra naruto este las esquivó y bloqueó usando sus cuchillas mocoso inútil se río kiromaru porque no te mueres de una vez se quejó porque no está en su destino dijo neji mientras usaba el hielo de naruto para llegar a kiromaru y de un le perforo el hombro neji caía al piso pero fue interceptado por naruto bien hecho neji naruto tenía un barril en sus manos naruto sácame de aquí grito sasuke sácame para que pueda quemar vivos a esos malditos el barril donde estaba sasuke se movía de un lado a otro señalando su molestia no kiromaru se volvió a poner de pie yo seré quien sea reconocido por oro chimaru sa ma la cabeza de kiromaru cayó al piso rodando alertando a naruto y neji oigan que pasa el barril sasuke se sacudió sáqueme de aquí se quejó el uchiha yo tomaré esto dijo un ninja albino con dos marcas rojas en su frente y lo que llamaba la atención una cuchilla blanca saliendo de su mano manchada de sangre mato a su propio compañero dijo neji tratando su herida los débiles no le sirven a orochimaru sama dijo el ninja albino es por eso que lo elimine ahora me llevaré a este cuerpo para él intento tomar el barril naruto bloque su cuchilla blanca con su cuchilla de hielo no lo creo dijo naruto mientras intentaba apuñalarlo en el pecho el ninja desconocido bloqueó la cuchilla de naruto sacando otra cuchilla de su otra mano naruto se alejó cuando del cuerpo del ninja albino varios huesos filosos surgieron como si el ninja fuera un puerco espín con agujas de hueso quien eres cuestionó naruto mientras señalaba al desconocido kini maru kaguya dijo el albino el quinto ninja del sonido y el guarda espaldas de oro chima russama el ninja alza sus manos metralla de hueso naruto sujeto a neji y al barril sasuke y los dejó tras un árbol el lugar donde habían estado ahora tenía 10 piezas de hueso filoso en él quédense aquí dijo naruto mientras trepaba el árbol y luego corría en círculos de rama en rama esquivando los constantes disparos del albino naruto lanzó todas las pequeñas piezas de hielo que pudo de sus cuchillas danza del helecho dijo el albino iniciando a girar sobre sus propios pies al mismo tiempo que sacaba más piezas de hueso filoso de su cuerpo naruto sintió cuantas había sobrevivido no las suficientes pero tenía que acabar esto de una vez se transportó cerca del ninja y esquivando varios de los corteses letales que le hubieran provocado esos huesos le dio unos dos cortes uno directo al cuello y otro a su pecho para sorpresa de naruto este ninja tenía alguna especie de armadura de hueso bajo su piel ya que aún con el corte en su cuello y pecho se mostraba la piel abierta pero neji reaccionó para esquivar el ataque del kaguya con su hueso como espada que brotaba de su pala no así la patada que le clavo un hueso en el vientre mientras el albino ninja del sonido tomaba el barril sasuke no otra vez se quejó sasuke al sentirse en movimiento naruto se liberó por suerte esta vez dejó un sello en el persecución en un campo plano kimi maru corría con el barril que llevaba el nuevo cuerpo de su señor en la espalda él no le fallaría a oro chimaru samano ahora de pronto sintió un golpe en su cabeza y fue movido un poco mientras su cuerpo era usado de impulso para quitarle el barril de su espalda naruto cortó la tapa del barril y lo asuke le grito naruto solo para con sus dos cuchillas bloquear un ataque de kinimaru con sus dos manos con espadas kori sume no amen no jutsu más y más trozos de hielo salieron volando contra kinimaru que no los bloqueó y los recibió de llevo pero al sacudirse estos caían de su piel como si hubieran chocado contra algo más duro naruto suspiro si el hielo no sirve naruto guardó sus cuchillas y centro su chacra en sus manos éstas iniciaron a brillaron en rojo dejando ver en negro sus huesos que el fuego sirva naruto desapareció kinimaru bloqueó en la patada no así el corte se alejó un poco al sentir su piel arder y ver la quemadura hecha con lo que seguro era un cuna y con atributo fuego pero en lugar de eso eran las garras de su enemigo kinimaru dejó salir un poco el sello maldito de oro chimaru para ganar más ventaja en el combate naruto le cortó la piel de la espalda y le quemó la piel del pecho kinimaru inicio a moverse danza de helechos dijo haciendo que todo su cuerpo se convirtiera en fuente naciente de huesos al hacerlo naruto recibió varios cortes leves en su cuerpo naruto se alejó lo suficiente de kinimaru dejó que sus manos se enfriaran y entonces sacó sus cuchillas desapareció y apuñaló a kinimaru en su espalda clavando sus cuchillas y rompiendo los huesos el kaguya se detuvo un momento por el dolor solo para de naruto y shasuke kinimaru se arrancó su columna sus costillas y sus huesos en hombros y espalda para sacar un extraño látigo que terminaba en una masa de huesos muere kinimaru inicio a azotar a naruto con su arma naruto saltaba y desaparecía esquivando los ataques pero el albino era muy rápido metralla de huesos kinimaru inicio a disparar al mismo tiempo que atacaba a naruto quien ahora estaba a la defensiva huyendo de un sello a otro sin tener una vista clara de su enemigo kinimaru entonces hizo algo extraño prisión de huesos golpeó el piso con ambas manos atrapando a naruto en los huesos no hay tiempo kinimaru vio a luchia y corrió contra él orochimaru sama te quiere dijo casi tocando a sasuke solo para que una nube de arena salvara a luchia y alejara a kinimaru tardaste no naruto apareció al lado de gaara me notaste cuestionó gaara en su tono estoico de siempre pero impresionado me muevo a una velocidad tal que para seguir vivo tengo que prestar atención a mi ambiente te vi mientras estabas haciendo lo que hicieras dijo naruto esto gaara movió la mano kinimaru entonces fue cubierto por una gran cantidad de arena que lo sujeto desde el suelo sabakukui dijo gaara aplastando a kinimaru con su arena raro dijo gaara que cuestionó naruto descansando un poco sigue vivo comentó gaara mientras volvía a hacer el jutsu lo hizo otras dos veces ese tipo es duro se que sos a la cuando de ésta salió un ser similar a un reptil con huesos saliendo de su espalda ojos negros con amarillo piel café oscura y huesos afilados por todos lados este es kinimaru alzó su mano que pronto se volvió un cono de hueso mi hueso más fuerte corrió contra gaara y naruto el rubio desapareció mientras gaara creaba una pequeña réplica del shukaku para detener el ataque del kaguya lo cual apenas podía kinimaru se sintió alzado del piso y jalado hacia atrás por unas cadenas frenesí de zorro naruto elevó a kinimaru en el cielo antes de soltarlo con mucha fuerza en el piso el kaguya se volvió a poner de pie molesto tontos nada me matara dijo kinimaru no mientras el amor de orochimaru sama esté conmigo estaba totalmente serio yo sabía que orochimaru era un pedófilo pero amor naruto en con la cabeza no quiero pensar en eso orochimaru sama no es eso dijo kinimaru es un ser compasivo que me dio un propósito les dijo orochimaru es solo un ser sin alma o sentimientos dijo gaara pero no sabes diferenciarlo de un monstruo gaara golpeó el piso con de pronto una gran tormenta de arena surgió del piso y el bosque se volvió un desierto sabaki no it sugi kinimaru se vio aplastado por una presión de varias toneladas de arena está hecho dijo sasuke no dijo gaara aún se recite o por kami naruto gritó ya muérete de una vez esta vez fue su turno pero un extraño manto de chakra blanco lo cubrió una cola de chakra blanco surgió a su el cabello de naruto tomó forma de una melena y picos de hielo saliera de sus espaldas kori yoga tanjo golpeó la arena con sus cuchillas una gran cantidad de picos de hielo surgieron de la arena generando bajo esta una capa muy gruesa de hielo naruto perdió el manto de chakra y suspiró gaara hizo lo mismo danza del lirio gritó una voz y pronto varios huesos gigantes salieron de la arena sus amorfos rodeado de hielo y con una cubierta de arena se acabó cuestionó naruto nunca se acabará dijo la voz de kimimaru tras ellos no mientras viva en el corazón de orochimaru sama los iba a atacar cuando sangre salió de su boca kimimaru dejó de moverse y su cuerpo volvió a la normalidad ya cuestionó naruto gaara y sasuke lo vieron nadie quería tocar el cadáver para ver si en verdad estaba muerto así que se alejaron de él esperando que en verdad hubiera sido el fin del kaguya que haces aquí gaara cuestionó naruto gaara vio al rubio de cabello blanco movió su mano a su bolsa ninja este es tuyo naruto vio el pergamino gracias naruto lo tomó y guardó para más tarde no tardaron en reunirse el equipo suna y los ninjas de konoha es hora de partir a la aldea misión cumplida dijo shikamaru que fastidio ir a pie no tanto naruto los vio sujétense todos juntos de los hombros pidió todos lo hicieron advertencia puede haber mareos hablar en dialectos o pérdida de miembros en el viaje dijo naruto todos abrieron los ojos en sorpresa pero fue tarde para protestar porque ya no estaban en el bosque de un árbol una planta atrapamoscas gigante los veía irse barra base de otto barra horas después barra orochimaru estaba molesto mientras ahora tenía un nuevo cuerpo todos sus ninjas habían fallado había perdido el sharingan de sasuke kun y tendría que esperar unos años para obtenerlo quien sabe quizás en ese tiempo el joven uchiha superara a su hermano mayor orochimaru se río mientras kabuto se reía de los planes de su maestro barra en konoha barra naruto está tanto siendo regañado como siendo elegido mikoto estaba feliz que sasuke estuviera bien bueno estaría bien después de unos puntos de sutura en su boca y un tratamiento a sus moretones mientras el más herido fue elegir la mismo otros agradecido a todos en especial a naruto porque su hijo estuviera a salvo mientras akira intentaba matar a naruto por regresarla a la aldea y no dejarle seguir la misión esta noche naruto tenía invitados en su casa así si había fantasmas en su casa estaba seguro que primero atacarían a kankuro o quizás gaara que no duerme el solo se relajó después de un día de locos mientras esperaba que finalmente las cosas se calmaran barra en una cueva barra nueve figuras holografías terminaban su reunión entonces atacó bea konoa por el kirubi no podemos permitir que se haga más fuerte debemos extraer su bijuya dijo el líder de la organización itachi hizo un ruido de asentimiento que divertido dijo kisame listo para la matanza barra en el país de los demonios barra shion la sacerdotisa estaba llorando oculta de un templo lejano viendo como su nación había sido atacada las tenemos todas cuestionó una joven de kimono y piel blanca viendo a los demás así es hermana dijo la mujer más grande que una montaña tenemos todas nuestras armas sonrió bien es hora dijo la joven de piel blanca es hora de exterminar a los humanos dijo mientras a su espalda sus ocho hermanos alzaban sus armas listo para la batalla barra a la mañana siguiente barra naruto solo sintió un escalofrío mientras dormía se paró para ir al baño abrió la puerta encontrándose con una temada y desnuda saliendo de la ducha pervertido gritó la rubia de la arena mientras arena y dos títeres aparecían tras naruto si un día normal para naruto fin del capítulo 19